¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque cambiar asientos es compatible, tú cambias y los que están cambiados los usuarios ya tienen el asiento nuevo y los que no están cambiados pues siguen usando el anterior. Y en consecuencia lo que me transmiten es que en el mes de mayo y ya durante la semana, compatible enteramente con el Celta y con estar en el campo y estar animando que buena falta hace, pero en el mes de mayo vamos a cambiar los asientos de Río Bajo. Recuerden que es resultado de un convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento, pagamos la mitad cada uno y por tanto la Diputación de Pontevedra pues coopera activamente con el Ayuntamiento, algo tan importante como es toda la reforma de Balaídos y en este caso pues en los asientos de Río Bajo, en Río Alto ya están y ahora pondremos el Río Bajo. Alcaldín, el más rápido en efectuar la llamada, llama desde Bauza, ¿sabe quién puede ser? Juanjo. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Juanjo? Cuánto tiempo, cuánto tiempo, caramba, de verdad que sí. Oye, fuiste el primero en llamar, ¿eh? Estuvisteis preocupados por mí, pero bueno, un poquillo por qué voy hablando. Y es una alegría volver a escucharte, Juanjo. No, fue los niños distinguidos, qué alegría que Oscar Villar, que merece tanto, que salve a Gorka, salve a B, salve a G, tanta gente que quiero y que me quiere. Y la verdad que llamaba más que nada por eso, porque aun se ha distrito el tratamiento, sigo ahí luchando, poquito a poco todavía, no puedo conducir mucho, pero agradecerle a tanta gente, que creo, que no sé si me lo mereceré, pero bueno, que me han llamado, a ver, tú me has llamado y... Sí, 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 sí. Y tantas y tantas personas, pero ahora vamos a Bauza. Vamos allá. ¿Para cuándo el palco, alcalde? Venga, vamos. El palco, alcalde. El palco tiene que estar preparado para las fiestas. Te voy a dar una buena noticia. A ver. Va a estar preparado para las fiestas. Mira que somos esclavos de nuestras palabras. Atiende, que yo siempre soy esclavo de mis palabras y la cumplo siempre. No, ¿sabes qué? Yo creí que no nos daba tiempo, nos da tiempo. ¿Sabes qué? A ver, como ahora empiezan las elecciones municipales, bueno, las primeras, las nacionales, y hay que inaugurar lo que vengas a dar con Gorka Bonza. Hay que meter la gorquinha ahí, ¿eh? Ya se mirará. Que es un puntal. Que es un puntal. De verdad que sí, gracias, de verdad, gracias por todo, gracias por vuestro cariño. Bueno, Paula, ¿sabes qué se te quiere? Que a todos, y que arriba el ánimo, y vamos a arrasar estos pedorros. Nos alegramos mucho de verte también, Juanjo, muchas gracias. Vamos a arrasar a estos pedorros todos, que no dicen más que incongruencias y tonterías. Gracias, besos y cariños, y un abrazo especial a Cristina. Muchas gracias de su parte. Muy especial, y ella lo sabe. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad que sí. Gracias, buenas noches, Juanjo. Bueno, Juanjo tuvo un achaque, y lo resolvió muy bien. Efectivamente, yo hablé con él cuando estaba en el hospital. El otro día, además, coincidí con su hijo en un sitio, y después coincidí con Juanjo, que estuvo allí con nosotros el día de Vigueses Distinguidos. Y, bueno, pues Juanjo es un hombre que pelea por su ciudad y pelea por su barrio, por Bolsas, por la vila de Bolsas, ¿no? Y siempre está haciendo sugerencias, y efectivamente, Juanjo, algunas cosas a mí, algunas veces me llamó la atención tan positivo, porque Juanjo nunca pide nada que tenga que ver con él, ni con su interés personal. Te podría decir, bueno, pues en mi calle. No, no, él habla de la ciudad y habla de Boutas. Entonces, pues, algunas cosas que, algún Vigueses Distinguido que dimos, ¿verdad? Paulino, pues, él me lo pidió. Él fue uno de los que me lo pidió. Y, efectivamente, le dimos Vigues Distinguido a Óscar, director de Coral Casablanca, que fue una propuesta mía y que estoy orgullosísimo de haberla hecho, ¿no? Y yo sé que es merecido y que a Juanjo le entusiasma. Pero ya es un agrado tenerlo con nosotros y que esté recuperado y que esté allí ya atento a la ciudad. Bueno, hablaba del palco. Y el otro día yo me reuní con gente de Boutas y estaba todavía preocupado de la velocidad de la recuperación del palco, ¿no? Porque estoy hablando con la comisión y estuvimos acordando la ayuda y lo que vamos a cooperar. Vamos a cooperar con las fiestas más que el año pasado. Porque las fiestas de Boutas son las fiestas de tanta tradición en esta ciudad y tan importantes, ¿no? Bueno, pues vamos a apoyar más aún que el año pasado. Y el año pasado habíamos hecho un esfuerzo importante, ¿no? Porque es una forma de recuperar la cultura popular. Yo siempre recordaré que a mí me decía Paulino, nada más llegar a la alcaldía, ¿no? Paulino me decía, cuida mucho las fiestas de las zonas de Vigo porque las fiestas son una parte importantísima de nuestra cultura. Y yo lo entendía así. Las fiestas son una parte importantísima de la cultura de una ciudad. Y todas las fiestas, por eso le dimos Vigueres Distinguido también a las fiestas de Colla, porque yo quiero poner, y voy a dar más, quiero poner en valor mucho esa cultura tan importante. Al tiempo también que se lo dimos a la Asociación de Vecinos de Navia, Navia Vieja, por entendernos de esa forma, para que todo el mundo sepa, o a Xarabal, porque hay que hacer una mezcla de las culturas de Vigo, de las fiestas, de los grandes grupos de música tradicional, y por tanto, la de una asociación de vecinos que lleva tanto tiempo. Pero cuando hablaba, digo, con la Asociación de Fiestas, de Bozas, y hablamos del palco, yo les dije que en aquel momento no les podía garantizar que pudiéramos hacer el concierto a la banda allí. Bueno, pues ahora ya lo puedo garantizar, porque ya tengo los informes, y ya sé lo que va a hacer la concejalía, y por tanto, para las fiestas de Bozas, el palco, mire que tardaron en darnos el informe la Junta, tardó más de dos años, más de dos años. Y por cierto, nos siguen parando cosas, y la Junta está empeñada en seguir parando cosas de Vigo, y queremos hacer algunas reformas, por ejemplo, la reforma que yo planteaba hacer en la calle Carral, me la pararon, la calle de la antigua comisaría, para que todo el mundo se sitúe, me la pararon también desde la Junta, y cada vez que trato de hacer una obra, pues la Junta trata de pararla, no quieren que hagamos cosas de... Y, oiga, yo no sé si habrá que denunciarlos en la Junta Electoral, porque esto parece que son elecciones a la contra, parece que están utilizando su poder de Xunta para parar cosas en Vigo, porque intentan pararnos todo, todo va adelante, no lo consiguen ni que se maten, no lo consiguen, no hay forma, pero dan la lata, y están dando la lata y dificulta. Y después quiero volver a recordar que hoy mismo se aprobó en la Junta de Gobierno el parque infantil, el parque infantil de Bolsas. Aprobamos el parque infantil de Gerardo de la Fuente, que no tengo aquí en este momento los datos delante, pero yo creo recordar que se va por encima del medio millón, y aprobamos la ampliación del parque infantil, en fin, los tengo aquí, del de Bolsas, que son, es una cifra muy importante, ¿no? Y después está funcionando el skate, la pista de skate. Mire, empezamos a creer que la pista de skate de Navia que hizo este ayuntamiento costó 300.000 euros, y como estamos en periodo electoral, pues no hicimos inauguración, como corresponde, y yo lo entiendo y lo comparto, ¿no? No es una cuestión que me preocupe, ¿no? Pero ya, ayer, ya hubo una quedada de skaters de altísimo nivel, y ¿sabes qué dijeron? Es el mejor que conocemos en Europa. La pista de skate de Navia, que la hizo el ayuntamiento, que nos costó 300.000 euros, dicen los que saben de verdad esto, que es la mejor pista de skate pública de Europa. Y el skate es una disciplina olímpica ahora, ¿eh? En las Olimpiadas de Tokio va a estar el skate allí. Que, por cierto, el marisquiño puntúa. El marisquiño, el que este ayuntamiento se encarga de que siga en Vigo, que la asunta se lo quiso llevar, lo quiso quitar de Vigo, pues el marisquiño es puntuable para la Olimpiada de Tokio. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya le escucha al alcalde, cuéntenos. Buenas noches, Carlos. Yo lo preguntaba... Bueno, lo vengo a hablar en nombre de una asociación de BMX, Caldeiro BMX. ¿Cómo? ¿Asociación cómo se llama? Caldeiro BMX. La hicimos hace un año, más o menos, pero bueno, tenemos el tiempo un poco parado. Y, nada, pues ya en 2012 y 2013, antes de hacer la asociación, hicimos las competencias del Castro, porque nos ayudaba la plataforma Subetao Castro, de la casa de las virtudes de aquellas, y nos ayudaba con los permisos y tal. Pero ahora cerró... Bueno, había cerrado en 2014, entonces, claro, a raíz de eso no la pudimos hacer por los permisos, porque Montes, Parques y Jardines, pues nos pide una fianza de 2.000 euros y tal. Nos resultó imposible volver a hacerla. Pues, con el tema de Navia, que se lo está usted diciendo ahora y tal, pues queríamos volver a retomarla y tal, para fomentar un poco el BMX para los chavales pequeños y para que venga la gente de fuera también. Y preguntarle para ver si nos podía echar una mano con el tema de los permisos y tal, porque, claro, 2.000 euros somos un grupo de chavales y, claro, se nos viene encima ese dinero. Pues, mira, Carlos, venirme a ver. Porque a mí lo que me estás diciendo me encanta. El usar y hacer BMX, porque además está reformada, está un poquito arreglada la pista allá arriba en el Castro. Y estos deportes que tienen tanta aceptación, yo estoy dispuesto a apoyarlos. Estoy dispuesto a daros todas las facilidades. Bueno, hay una norma. Yo creo que lo que te plantean es una fianza. Sí, sí. Lo que te están diciendo es una fianza. Bueno, las fianzas, bueno, se hacen con cifras aproximadas siempre, pero venirme a ver. Porque nosotros determinadas celebraciones de determinados actos, de eso nos apoyamos. Nos le damos una ayuda para que podáis organizar, porque yo ya sé que no tenéis un euro, claro, como es natural. Nos ayudó que hizo que tuviéramos nuevas instalaciones, como la de Navia. Te oigo mal, si me sube un poquito el volumen. Habla, habla. Ah, nada, digo, que si fuera por usted, poco teníamos, que no teníamos ni Navia ni Barreiro ahora. Claro, ahora tenemos Barreiro, tenemos Navia y tenemos el Castro. Venirme a ver, mándame un e-mail al correo de alcaldía y os llamo a un asesor y nos vemos. Vale. Venga. Vale, perfecto. Gracias, Carlos, buenas noches. Es que esto, es decir, de repente emergieron unos deportes, el deporte de las BMX, el deporte del skate, el deporte del jump, algunos ya de gran nivel, esos de los saltos mortales ya son un nivel extraordinario, ¿no? Pero yo hice algunos paseos en BMX y hay algunos vídeos por ahí en los que me subí una BMX. Claro, a mí lo que más me llama la atención a las BMX es que son pequeñitas y no tienen frenos. Entonces hay que frenar como se pueda. Y estos chicos que además tienen una muy importante cultura del deporte. Es decir, de repente la sociedad y en estas culturas urbanas que está emergiendo, hay que entenderlos muy bien, porque son chicas y chicos muy sanos. En su forma de entender la ciudad, en la forma de entender el deporte, extraordinariamente volcados en esto, y yo quiero apoyarlos. Todas estas disciplinas, fíjate, ¿quién iba a decir el skate es olímpico? Hablar una medalla de oro de skate. Y hace poco, pues cuando veíamos a los chavales por las calles hace 10 años, decíamos, esto es chavalada, no, no, es un deporte olímpico. Y todos estos deportes de las BMX y todo esto que está surgiendo, pues van a acabar siendo deportes olímpicos todos ellos, ¿no? Por la espectacularidad, por la belleza, por lo que significa el deporte. Después gente sana que lo vive desde el entusiasmo, desde la preparación física. Así que, que venga a verme Carlos y todos aquellos que tengan cuestiones que hablar sobre esto, ahora que tenemos tres grandes pistas, que vengan, que hablamos y cooperamos con ellos. Creo que, alcalde, estamos cogiendo otra llamada. Le dice una sugerencia, que el año que viene se engalane más la zona del casco bello, la plaza de la Constitución, por la reconquista. La plaza de la Constitución y la reconquista. Este más engalanada. Bueno, está bastante, porque claro, no todos los edificios que hay allí son públicos. Entonces, claro, nosotros tenemos que respetar en lo privado, pero engalanamos el viejo ayuntamiento, después hay una casa allá al lado de los soportales que se engalana, después la otra zona de Vales, pues la parte de arriba es un poco más privada, y la casa esquina, pues está todavía en el proceso del permiso desde la Junta de Galicia. Estamos esperando el permiso para poner esa obra en marcha y reconstruir esa casa. Pero bueno, a mí me gusta la idea. Yo creo que en la reconquista ya estamos consiguiendo unos niveles extraordinarios. La reconquista de este año superó todo lo que todo el mundo podía imaginar. Lo superó. Y estamos ya, esto que hicimos de Televisar, que nosotros lo financiamos y lo hicimos a través de esta casa, pues fue un éxito. Porque yo debo confesar que nunca había visto tirar la puerta de la Gamboa. Nunca. Porque no era posible llegar allí. Porque es pequeñito y hay tanta gente. Claro, yo no soy de los que empuja el tronco. No. Entonces te quedas en mitad del camino y no lo ves. Entonces, a través de la televisión lo vi maravillosamente. No tengo ideas para el año que viene, que le transmitiré a la asociación. Y después vi la expulsión y el embarque. Sí, es buena idea. Es buena idea el engalanar. Cada vez más. Cada vez nos vestimos más gente de época. Yo este año puse un traje distinto y... Y se puso a tocar el tambor. Y toqué el tambor como siempre. Eso no haría... Eso lo hago en todas las fiestas. Porque, mire, yo voy por las fiestas. Quiero explicarlo. Ahí me gusta mucho la música. Y los grupos de música tradicional gallega, que tocan galega, que tocan en las festas, son buenísimos. Y todos me invitan. Alcalde, coño bombo. Y que el alcalde no sabe decir que no. Me gusta, porque me gusta la música. Me gusta el ritmo. El bombo marca mucho el ritmo. Yo de música, pues, se lo justo. Toco la guitarra. Y quiero integrarme en los grupos musicales. Porque encuentro que eso es una forma de hacer fiesta, de vivirla. Yo la vivo con agrado. Y a los grupos les gusta que el alcalde esté allí. Y la gente se arremolina alrededor de donde estamos. Y hacemos todos fiesta. Y me gusta eso. Eso es estar con la gente y vivir entre la gente. Hacer lo mismo que hace la gente. Porque yo soy una persona normal. Soy alcalde, pero soy una persona normal. Y quiero hacer fiesta con la gente. Lolita, buenas noches. Hola, buenas noches. Le escuchamos, cuéntenos. Buenas noches a los dos. Buenas noches, Lolita. Le quería decir que usted ya sabe que aquí en Ríos, en Teis, son las únicas playas que hay en todo Teis. Y están bastante abandonadas. Y me gustaría hacerle una sugerencia que seguramente eso hay que tener mucho dinero. Mucho yo calculo que no. Hice mis cuentas y no. Entonces, hay la otra playa que es la que da casi con los astilleros de Metal CIS. Y esa playa en su día la hicieron de arena, la mitad. Y la otra mitad es cemento. Entonces, eso, para que quedara la playa más ancha, había que tirar el cemento. Por eso le digo que ya es una obra un poco mayor. Pero, por lo demás, ni las playas ni su entorno no están muy bien. Y usted ya vio que la que da en la ETEA, el olor que echa. Porque usted eso lo fue a ver. Por ahora, nada más. Yo solo le hablo de las playas, porque aquí en el verano es más que Marbella. Y como hay críos pequeños, pues lo encuentran que están más seguros, que es en el lavadero, y vienen muchos, muchos niños. Muchas gracias por escucharme. Gracias a usted, Lolita. Bueno, muchas gracias. No comparto todo lo que dice, pero bueno, además sé quién es, ¿no? La conozco. Pero no comparto todo lo que dice. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en la ETEA. Yo le quiero recordar a Lolita que cuando yo llegué a la alcaldía, la ETEA estaba cerrada. Lo tenían cerrado. Los gobiernos anteriores lo tenían cerrado. El gobierno del PP la tenía cerrada. Yo abrí la ETEA y la Junta tiene su zona cerrada aún ahora. Yo creo que es bueno que se sepa. Que se sepa que todo lo que está abierto en la ETEA es nuestro. Lo abrió el ayuntamiento. La parte de la Junta está toda rodeada de vallas, toda vallada, con alambres, y dentro está todo cerrado. Reformamos el pabellón deportivo, hicimos un gran campo de fútbol y de rugby. Intentamos dos veces regenerar la playa de la punta. Pedimos permiso al anterior gobierno de España para poner un espigón para regenerar la playa de la punta y no nos lo dieron. Y este gobierno nos lo da. Y por tanto, lo estamos recuperando. Con respecto a la playa de la que habla Lorita, que es la playa de dentro, la hicimos nosotros. Esa playa la hice yo siendo alcalde. Generamos una playa más. Por tanto, Lorita lo podía decir. Oiga, esa playa la hizo usted. Bueno, bien, ya sabemos cómo es. Pero hicimos esa playa. No, no. A ver, la marea sube y baja. Y por tanto, al subir y bajar, pues genera lo que generan todas las playas del mundo cuando suben y bajan. Y con respecto a la playa que está, que es una playa pequeñita, que está allí entre la ETA y Metal Ships & Docks, bueno, pues yo no sabía esto del cemento. Esa parte de Lorita sí que me la quedo porque la voy a mandar ver y si efectivamente allí hay un cemento y se puede quitar y ampliar la playa, lo amplío sin ninguna duda. Yo quiero, digo las mejores playas. Y cuando regeneremos la punta, tendremos una playa extraordinaria. Y eso se consiguió porque el gobierno de España actual lo desbloqueó. Alcalde, buenas noches. Muchas gracias. A ustedes, ya lo saben, el jueves que viene les esperamos aquí en Vigo de Cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!